¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba, a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice, risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el asada del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el asada que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la asada del agua? Con la asada del... El asada en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El asada del agua de la playa. No, abajo, los pestadores. Los pestadores. Ah, la asada que te echa a la playa. Ah, eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, brisita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo digo, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Brisita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Brisita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí hace una la marea y consumirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso få first! ¡Eso! 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 ¿Qué se hace ahora con los dos sacos de arco? Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Estuve yo con el marchador. Con el marchador y con la paquilla. El cocinero. No vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas. Estamos llorando. Me cobró el tío la paquilla. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui mal. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Me va a tomar. Me mandó por la noche. A mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta la paella, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. ¡Eh! 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 ¡Ha! ¡Eh!